qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy jueves 21 de marzo del 2024 tengo algunas cosas para contarles un día de mucho trabajo mucha atención con lo cual estoy grabando muy tarde y quiero simplemente ponerlos al día de las noticias más importantes que se dieron en el día de hoy la primera de ellas tiene que ser con el lanzamiento de microsoft y sus nuevas surface que se habían hablado después tenemos los microprocesador cual con snapdragon 7 la generación 3 y por el otro lado call of duty words on mobile en android disponible desde ayer a la noche y por último eeuu demanda apple por monopolio ilegal esto la verdad que no esperaba realmente escucharlo pero es así tal cual les estoy contando en relación a microsoft bueno se celebró el evento que ya les habíamos comentado que iba a ser hoy en 21 de marzo y tienen que ver con la nueva nueva era de del trabajo y centrado todo en inteligencia artificial las nuevas surface tal cual se esperaban la surface pro 10 surface laptop 6 estas fueron las que se dieron a conocer ambos equipos están relacionados con los micros los cpu core ultra de intel con procesamiento neuronal lo que se conoce como npu esto también como para que lo tengan en cuenta tiene copilot obviamente el enfoque completo de copilot ahí adentro tanto la surface pro 10 como el laptop 6 vienen con teclas específicas de copilot que vendría a ser el chat gpt de microsoft a jornado no microsoft dice que en estos equipos en las 6 por ejemplo dos veces más rápido que las 5 y la surface pro 10 es hasta un 56 53 por ciento más rápido que la del año pasado la pro 9 no bueno números este interesantes por supuesto tienen los últimos micros vienen con versiones business en general la 10 trae inclusive conectividad 5g por primera vez en una versión intel una cámara de estudio ultra ancha que te toma a 114 grados además una resolución de vídeo 1440 p la surface laptop 3 no tuvo muchas actualizaciones vienen variantes de 13,5 y de 15 pulgadas la cámara frontal es de 1080p hasta ahí estamos bien ambos equipos como les dije tienen las teclas de copilot eso ya está ahí incluido en los equipos vienen con microsoft 365 o sea y todas las características les voy a pasar el enlace para que puedan ver al respecto para mí particularmente estoy resfriado también por las dudas si lo dicen para mí particularmente me parece que son quizás un tanto caras la surface en general y no sé si son tan óptimas si las comparas con una macbook así que valores más o menos similares yo me inclinaría siempre por una macbook pero bueno los usuarios de windows por supuesto que utilizan la surface y están contentos y después en relación a cualcom tenemos un nuevo micro el snapdragon 7 plaz generación 3 que es un micro que estaríamos en gama media premium o sea no es gama alta no es gama baja ni gama media sino gama media premium no sé si hay tanta diferencia con la generación 8 y mucho menos no sabemos si hay mucha diferencia con la generación 8 s que se las contaba en el día de ayer no en principio les cuento este micro es su construcción y su litografía de 4 nanómetros tiene varios cpus un 1 cairo prime de 2.83 cairo performance de 2.6 y 4 cairo defense de 1.9 gpu adreno por supuesto después soporta hasta 24 gigas de ram con memorias ddr5x esto la verdad que es muy bueno soporta bastante bien inteligencia artificial incluida por supuesto tiene el modem incorporado en 5g el snapdragon x 63 5g que soporta hasta 4.2 gbps de descarga no esto está muy bueno ya tenés buena conectividad en cuanto al wifi tenés wifi 7 bluetooth 5.4 snapdragon sound el sistema de sonido de snapdragon usb 3.1 gps glonass baidu leo bueno todo ese tipo de cuestiones en relación al soporte para cámaras va a soportar hasta una cámara de 200 megapíxeles va a poder firmar en 4k a 60 frames por segundo cámara lenta 1080 x 240 frames por segundo inteligencia artificial incluida y todo ese tipo de cuestiones hdr 10 plus esto lo tiene en cuanto a pantallas que soporta soporta pantallas 4 4k a 60 ejercicios qhd 120 y 120 ejercicios esto lo soporta sin problemas lo que tiene que ver con la parte de audio el codec qualcomm en donde tenés todas las posibilidades tecnología quick char 5 para la carga la verdad que es bastante bastante bueno los micros son 4 cortex x 4 2.8 4 cortex a 720 de alto rendimiento a 2.6 y 3 cortex a 520 a 1.9 que es lo que les detalle anteriormente no gpu adreno bueno todo este tipo este tipo de tipo de cosas que bueno que les conté supuestamente va a consumir no mucha energía tiene una propuesta con compatibilidad a inteligencia artificial modelos de lenguaje digamos este los clásicos de google de open hay sin ningún tipo de problemas en cuanto al rendimiento del cpu multi hilos del 15 por ciento en relación a la generación anterior y cual compromete un salto del 45 por ciento de rendimiento estaremos al tanto y por supuesto comentándoles cualquier tipo de novedad al respecto y ya lo vamos a empezar a ver en smartphone muy muy pronto como bien les dije ayer se lo puse en una historia el call of duty wars on mobile ya está disponible para android bueno él nos permite partidas battle royal de 120 jugadores funciona tuve algunos reportes de que no funcionaba del todo bien pero bueno ya está para la libre descarga versión premium no obviamente y la versión después con compras y ese tipo de cuestiones recuerden que el registro arrancó en noviembre del 2022 y en el día de ayer a la noche se activó para que lo puedas descargar sin ningún tipo de problemas es un consumidor de recursos bastante grande te pide 8 gigas de memoria interna en el móvil o sea mucha capacidad memoria interna por supuesto también pide una buena aceleración gráfica sino es como que vas a caer un poco en el rendimiento en general no y por lo que he leído algunos dispositivos como ese 24 levantan temperatura al utilizar este juego no es un juego bastante exigente por así decirlo no así que a tener en cuenta y con respecto a la situación de estados unidos y la demanda contra apple bueno al parecer está de alguna forma copiando a la unión europea no esto es algo que ya lo vimos en la unión europea en donde les exigen determinadas cosas que tienen que hacer bueno me parece que apple va a juicio y que es lo que dice esto tiene que ver con el departamento de justicia eeuu no en donde es el que lo va a llevar a juicio y va a debatir sobre el tema de los iphone de ios y de apple en general porque dice que es demasiado cerrado bueno es cierto la estrategia de apple al juicio es apple ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de consumidores desarrolladores creadores de contenidos artistas editores pequeñas empresas comerciantes entre otros en donde el departamento de estado afirma en el comunicado esta situación no o sea que la historia está bastante bastante compleja y por supuesto va muy muy alineada en relación a la unión europea no creo que van por el mismo lado apple rechaza frontalmente esta demanda y dice que esto esta demanda amenaza a quienes somos y los principales que distinguen a los productos de apple en mercados ferozmente competitivos si tiene éxito de esta demanda obstaculizará nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de apple donde el hardware el software y los servicios se cruzan también sentaría un precedente peligroso al empoderar al gobierno para tomar una mano dura en el diseño de tecnología de las personas creemos que esta demanda es errónea en cuanto a los hechos y la ley nos defenderemos enérgicamente contra ello así expresó un portavoz de apple bueno era algo bastante bastante lógico esperar este este tipo de respuesta de los amigos de apple o sea no sé realmente que estaban esperando pero era más que lógico que iban a apuntar hacia ese lado tengo varias cosas para contarles la primera de ellas es que hoy subí el vídeo el unboxing de este kit de ex bis para una alarma hogareña no que puedes configurar y utilizarla en tu casa y que desde una sola aplicación se configura completamente el fin de semana la voy a instalar y después la semana que viene les voy a ir contando y voy a ir hablando sobre el tema tenemos el unboxing donde les muestro casi casi absolutamente todo y les cuento las funciones que tienen segundo tema tengo que contarles que empecé a trabajar con un importador aquí en argentina para poder probar smartphone en la gente del barco que bueno están capitales voy a pasar los datos y todo pero empecé a trabajar con ellos y me están prestando equipos de hecho hoy me traje un redmi no 14 pero en donde bueno ya hice el unboxing mañana se los voy a subir para que lo vean y ya empezamos a arrancar a probar dispositivos a probar el smartphone de todo estilo y tipo así que bueno este sería el primer puntapié que inicio con ellos y bueno esperemos que la relación sea muy buena y que podamos avanzar y que podamos probar todo tipo de dispositivos bueno por ejemplo redmi el último que había probado creo que había sido el 12 bueno ahora estoy probando el 14 no está bueno pues un lindo equipo que lo estoy acá lo tengo aquí a mí a mi costado se está actualizando acabo de pasarle la información la idea es usarlo el día de mañana como equipo principal y bueno para para así este poder realizar configuraciones pruebas y todo ese tipo de cosas y después contarles a ustedes por supuesto no así que mañana no el lunes mejor dicho les voy a estar contando al respecto el fin de semana a la noche voy a salir a probarlo de noche o sea para probar la cámara y ese tipo de cosas de día también lo voy a hacer va a ver vídeos de noche vídeos de día fotos y todo lo que ustedes saben que normalmente hago benchmark podcast review va a estar absolutamente todo así que bueno empecemos con esta gente y vamos a arrancar a probar dispositivos no y quién no dice que también probemos iphone porque no porque también venden iphone así que no sé no sé qué decirles es factible que quizás pruebe también iphone así que estar atentos eso por un lado y por último quería contarles bueno que está mi digamos mi cuenta en patreon en donde me pueden ayudar y va a haber también por supuesto información relevante estos equipos ahí va a aparecer siempre primero el podcast review y la información va siempre aparecer primero en en patreon como lo hago hace mucho tiempo en donde ingresan en www.patreon.com barra arielmecor www.patreon.com barra arielmecor o se descargan patreon que se escribe patreon desde un iphone o desde un android y buscan arielmecor me encuentran hay cuatro suscripciones la gratuita no que tiene las cosas gratuitas la de un dólar de dos dólares y de cinco dólares en la medida que vas avanzando vas teniendo más este más funcionalidades por ejemplo la de dos dólares desde abril ahí por ejemplo todos los viernes a la noche van a tener en el newsletter que hoy por hoy lo estoy publicando de forma gratuita para todo el mundo bueno a partir de abril en newsletter semanal va a estar solamente en las personas que bueno que me dan el apoyo desde los dos dólares y los cinco dólares también los cinco dólares van a tener también un vídeo semanal largo bueno va a haber otro tipo de cosas y el que digamos me apoya con un dólar por supuesto mi agradecimiento porque realmente es nuestro único sistema de financiación para lo que tiene que ver con mi labor de comunicador es patreon cafecito y paypal o sea eso es nuestro único tipo de digamos de ingreso y como siempre se pueden comunicar con conmigo en las redes sociales o pueden seguirme en las redes sociales con el mismo nick de usuario que es arroba ariel m core arroba ariel m core en instagram en threads en tiktok en x en todos lados arroba ariel m core en telegram nuestro canal es radio y podcast nuestro canal en whatsapp es radio geek nuestro canal en youtube es youtube punto com barra infos artec nuestro sitio web en argentina es infos artec punto com puntuar en latinoamérica es infos artec la punto com muchas gracias por ayudar por escucharme mejor dicho si me ayudan en patron se lo voy a agradecer por supuesto y agradecer siempre a la gente que me está dando una mano que son ocho personas que me están apoyando desde patron y 100% agradecidos con ellos buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes chau chau